El turismo favorece el contacto del hombre con la naturaleza y con las culturas, promueve la valorización de recursos ambientales y presenta las bellezas de la creación como una herencia común de toda la familia humana. Juan Pablo II. Con el permiso de la Honorable Mesa Directiva, distinguidos diputados y diputadas, distinguida concurrencia que nos acompaña en este recinto legislativo de esta Honorable XV Legislatura del Estado. En 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, OMT, instituyó el Día Mundial del Turismo con el propósito de fomentar a nivel mundial el desarrollo del turismo y concientizar a la comunidad del impacto social, cultural, ambiental y económico que representa dicho sector en el mundo. Para tal efecto, se determinó el día 27 de septiembre de 1980 como la primera conmemoración del Día Mundial del Turismo, estableciéndose el 27 de septiembre por ser el día en que se aprobaron los estatutos de la Organización Mundial del Turismo. En torno a este día, en una gran cantidad de países, se desarrollan conferencias, eventos, presentaciones académicas, seminarios, entre otros eventos que normalmente, amparados bajo el lema que la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, anticipadamente declara cada año. En tal sentido, el lema de este año 2018 es del turismo y transformación digital. De tal manera que el Día Mundial del Turismo 2018 es una gran oportunidad para fomentar la concienciación respecto de las posibilidades que encierran las tecnologías digitales de contribuir al desarrollo del turismo sostenible, al tiempo que proporciona una plataforma para la inversión, las alianzas y la colaboración en aras de un sector turístico más responsable e inclusivo. Hoy en día, nuestro Estado se encuentra ante el gran reto de conocer y aplicar correctamente estas nuevas tecnologías, como herramientas para difundir a nivel mundial nuestras bellezas naturales, nuestra cultura, nuestra gastronomía, la calidez de nuestra gente y el primer nivel de todos los servicios turísticos que en nuestro Estado se ofrece al turista. Pero también debemos conocer correctamente estas nuevas tecnologías para afrontar y regular los nuevos esquemas tecnológicos con el ánimo de que nuestros turistas tengan garantizadas la calidad en el servicio ofertado, una mejor estancia en nuestro Estado, una mayor seguridad de su persona y de su familia y permita al Estado tener un mayor control en acciones de auxilio a los mismos. Quintana Roo es un Estado fuerte en materia turística, no solamente por sus bellezas naturales y los servicios turísticos que ofrece, es fuerte por la interesa y entrega de sus ciudadanos que han afrontado y salido adelante ante los embates y fenómenos de la naturaleza, llámese huracanes o tormentas tropicales o ante estos últimos tiempos con la problemática del sargazo. Con esa misma entrega, hoy más que nunca el Gobierno del Estado, a través de sus instituciones conjuntamente con los ciudadanos, debemos actuar para afrontar los retos que en materia de seguridad se vienen presentando día con día y que tanto daño representa para nuestros destinos turísticos, para la tranquilidad de nuestros turistas y de nuestra población. Por otra parte, el dinamismo del turismo a nivel mundial al que se enfrenta nuestro Estado exige que nuestras autoridades asuman y cumplan cabalmente con sus responsabilidades para lograr una mayor competitividad y mejores resultados en dicho sector. Como Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de esta Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, durante los dos años de ejercicio constitucional, he puesto todo mi empeño para que en nuestro Estado se desarrollen otros nichos de oportunidades a través del turismo cultural que encontramos y nos ofrecen nuestras comunidades mayas, como es el caso de la comunidad de Tijosuco en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde con el apoyo de esta legislatura y del Gobierno Estatal y Federal se han realizado importantes aportaciones para recuperar, preservar y promover nuestros monumentos históricos. Durante este último año de ejercicio constitucional, acorde a los lineamientos federales en la materia en la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, seguiremos trabajando para que en el Estado se desarrollen estrategias para la recuperación y preservación de nuestros monumentos religiosos. Considerados monumentos históricos, y poder ofrecer a nuestros visitantes nacionales y extranjeros la oportunidad de practicar el turismo religioso y otorgar a las comunidades donde se encuentran edificadas mejorar sus condiciones económicas ante la posibilidad de emprender actividades y ofrecer servicios relacionados con el turismo. Es importante destacar que en la Ruta de las Iglesias, 14 de ellas se encuentran en el Estado de Quintana Roo, 7 están ubicadas en el municipio de José María Morelos y 7 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Aunado a esto, hay un estudio de estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, en el cual nos demuestran 25 capillas que se encuentran ocultas en las selvas del Estado de Quintana Roo. Por último, como integrantes de esta Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado y representantes de la ciudadanía quintanarroense, estamos obligados a brindar un marco legal que promueva, fortalezca e impulse nuevas estrategias de turismo que den lugar a una mayor diversidad en oferta turística, que haga más competitivo a nuestro Estado, pero también estamos obligados a ser vigilantes y críticos de que todas las autoridades relacionadas con el turismo sumen sus esfuerzos para lograr mejores resultados. Es cuanto.